cómo ahorrar tiempo en youtube viendo los tutoriales más rápidamente la mayoría de las personas yo también hablamos muy despacio veamos está esta persona como habla de despacio un vídeo sobre cómo instalar cómo instalar visual studio code en linux en novara en fedora en ubuntu en derivados de debian etcétera entonces del canal psicólogo julio nieto tenemos este vídeo entonces fíjense que habla lento no como instalar visual studio code el ips bueno allí allí ya lo estaba mirando con una velocidad de dos pero fíjense esto es lo que quiero mostrarles aquí en esta ruedita de settings tienen la velocidad la velocidad a la que va el vídeo no entonces a una velocidad normal es así para instalar visual studio code en linux hace fíjense va despacio entonces tú puedes mejorar la velocidad a 1.25 vemos lo siguiente les muestro que estoy en novara linux que es como no parece suficiente verdad entonces 1.5 tener fedora linux versión 37 novara y fedora les muestro y así puedes ir mirando si te sirve mejor en 1.75 o en 2 no entonces mis vídeos lo pueden ver a una velocidad de 2 o sea el doble de la velocidad normal la calidad la pueden mejorar aquí no 1080 y bueno aquí pueden hacer algunas modificaciones pueden mirar los subtítulos etcétera pero entonces a una velocidad de 2 primero cómo se instala visual studio code en de derivados de red hat como novara y fedora y luego les muestro cómo se instala en ubuntu etcétera entonces tenemos aquí que en no va una forma fácil de instalar es con software o con esta aplicación no fue entonces pulsamos aquí se abre software que es el mismo que tengo aquí bueno como pueden ver esta es una forma de ver rápidamente un vídeo igual igual este es posible que ustedes necesiten una información que está más adelante no entonces pueden pulsar un poco hacia adelante e intentar encontrar la información que necesitan y también si están muy muy deprisa y no quieren ver todo el vídeo normalmente en la descripción del vídeo hay algunos datos no por ejemplo en este caso que que desean instalar visual studio code entonces están los vínculos para instalarlo pero de todas formas claro ahí hay que hay que mirar el vídeo al menos una parte pero esta velocidad al doble 2 hace que que pueda ver el vídeo en este caso este vídeo dura siete minutos lo puedes ver entonces en tres minutos y medio pero si tienes tiempo pero si tienes tiempo es mejor mirarlo en una velocidad normal o en una velocidad de 1.5 o 1.25 para que no te pierdas ningún detalle especialmente si eres principiante en el tema que estás investigando bueno entonces este es el vídeo de cómo ahorrar tiempo en youtube cómo encontrar la información más rápidamente y y también por eso en los vídeos en los tutoriales yo intento ir directamente al punto no al punto en este caso instalar estudio code cómo hago para instalar estudio code en cualquier distribución linux de todas formas siempre hay que hacer una pequeña introducción decir por ejemplo en qué sistema operativo uno está no para que la persona tenga una referencia lo mejor en este caso yo estoy en novara 37 a lo mejor alguno de los de las personas que está viendo el tutorial también tiene novara 37 o tienes fedora entonces ya sabe que puede seguir el tutorial al pie de la letra pero si tiene un tú entonces o cualquier otro entonces se viene aquí a la descripción del vídeo y y busca donde dice ubuntu no entonces para los derivados de debian y ubuntu debe utilizar estos códigos en el terminal pero también en el vídeo se muestra cómo instalar visual studio code sin el terminal o sea otras formas de instalar software en distribuciones linux bueno ha sido un placer nos vemos en el próximo vídeo y recuerden suscribirse al canal gracias y y y y y y